...tiene la luz, además de la lluvia... ...la luz cualquiera de la lluvia para enterrar, yo sigo... Tomás Flores, de Argentina, presentarse en área de inspección... ¡Vamos, Camila! ¡Vamos, Carla! Guillermo Álvarez, de Chile, presentarse en área de inspección... ...juntos... ¿Se acentuó el avión Alexander? ¡No! No... ¡Vamos, Carla! ¡Vamos, Carla! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡ize Vargas! ¡Vamos, Carla! ¡Vamos,임! ¡Vamos! El presidente de la área de infección y Victoria Torres de México, pelea 520. La perela de Ojo de Brasil y Medio de Catarcas de Argentina, no se va a la disposición, pelea 114. Juliana Armando de Argentina y Paulina Meina de México, no se va a la infección, pelea 120. La perela de Ojo de Brasil y Medio de Catarcas de Argentina, no se va a la infección, pelea 114. La perela de Ojo de Brasil y Medio de Catarcas de Argentina, no se va a la infección, pelea 114. Vamos Carla. No me caigo. Vente a este Carla que te iba a descontar. Vamos Carla, bien, bien. Dale Carlita. Bien, 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 está así. Dale Carlita, eh. Ay, boluda, pa' aquí la atacás. Pues te emocionó. ¿Qué te atacás? ¿Podés, Carla? ¿Vos podés? ¿Vamos? No, porque todos. No, 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 no. Tranquila la guardia. No cierra la guardia todavía. El tiempo Dale, Carla Dale, segura Y arriba Ay, Dios ¿Cómo podés, Carla? ¡Vamos! ¡Bisquiniacos gozando! ¡Bisquiniacos gozando! ¡30! ¿Fues? ¿Fues? ¡Eso es bien! ¡Bien, Carla! ¡Bien! ¡Uno! ¡Es uno! ¡Vamos! ¡No te caigas! ¡Arriba, Carla! ¡Arriba, arriba! ¡Dale, Carla! ¡Tirá, tirá! ¡Urra! ¡Ay, se fue! ¡Adiós! 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 Gracias.